Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Me pregunté que cómo podría saber lo que pasaría Me miró, luego me sonrió No la busques hijo muy bonita porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Kali 8 Jóvenes ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y Chalco Puro sabor Jóvenes Y desde Cuauhtita en Cali Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Me pregunté que cómo podría saber lo que pasaría Me miró, luego me sonrió No la busques hijo muy bonita porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Hola chalkee Tu Д